Está bien soñar y proyectar nuestras unidades productivas, pero cuando trabajamos juntos alcanzamos lo imaginable. Hola, soy el secretario Beltrán, soy el representante legal de la Asociación de Productores Agropecuarios de la vereda Camelias de Mariquita, Tolima, Socamelias. Estamos en el día de hoy aquí frente a nuestra central de beneficio colectiva de la organización. Hoy estamos aquí porque tenemos un proyecto en el cual están beneficiando 230 familias del norte del Tolima. En un proyecto que está ejecutando la Cámara de Comercio de Ibagué con recursos de la Embajada Suiza, de la cooperación internacional. La cual viene apoyando en este proyecto la Cámara de Comercio de Ibagué para sacar un proyecto que tenemos bien importantísimo en la región del norte del Tolima. Estas familias que se encuentran beneficiadas en el proyecto son de los municipios de Alvarado, Armero, Guayabal, Fallan, Palo Cabildo y San Sebastián de Mariquita. La cooperativa logra que la suma de todos nuestros esfuerzos sea más de lo que podemos ser individualmente. Mi vida en el campo prácticamente la llevo desde niña, desde que, mejor dicho, yo nací en una finca donde siempre se ha producido pecado. Pues me parece que es una oportunidad para nosotros los productores poder participar en ella para sacar a nuestro producto y darle un valor mayor al trabajo que se hace en el campo. La historia nos impulsó. La valentía, tenacidad y experticia nos apalancó. La tierra nos favoreció. Y nuestros hijos nos motivaron a creer en el mejor cacao. Cacao a 5. Somos Tolimenses. Productores de cacao. Somos riqueza ancestral. Somos Cacao a 5.